Dicen que soy la bendición de tu vida, concesión que te domina, te explora de tu amor Y dicen que soy la negra y mala suerte, que se ha ocultado en tu mente y devoré tu nozón Dicen que soy la peor y de tu pasado, que yo la tengo abrumado Y esos frutos que han hernado, cortan los rojos, que van a apagar, muy raro Dicen que soy la somera y mala, una cobra de chazada, y ahora que estoy yo, pues tú tú quieres saberlo Dicen que soy una cara enganenada, y gritándote tu alma Y ahora que estoy yo, pues tú quieres saberlo Dicen que soy una cobra muy engañosa, mucha espina y poca rosa, y poca cosa para ti Dicen que soy la que estoy yo, pero sí, que no lo siento ya la que estoy yo, pues tú quiero ¡Suscríbete al canal!